Ser bienvenidos a Kingdom Hearts, bueno bienvenidos y bienvenidas a Kingdom Hearts Build By Sleep Final Mix. Vamos a empezar con este juego, ya hemos terminado el Rechain, ya hemos terminado el 2 y bueno, ahora toca el Build By Sleep. Yo no sabía que se llamaba Final Mix la versión de The History is Too Far, la verdad es que no lo sabía, me creía que simplemente era Build By Sleep. Obviamente tenía mejorada la calidad gráfica y tenía algunas cosillas cambiadas, poquitas, pero me pensaba que era el mismo, o sea, que no era una Final Mix. Y bueno, antes de nada quiero anunciar que voy a dejar de hacer el formato YouTube, por llamarlo de alguna manera. Es decir, estos vídeos se van a seguir subiendo a YouTube, obviamente. Pero no voy a regirme por tiempos horarios de, pues todos los vídeos van a durar de tantas horas a tantas horas. Ahora mismo todos los vídeos van a durar entre una hora y las que sean. Es decir, entre una y veinte si yo quiero, no dormir un día. Simplemente para avisarlo, no voy a cortar los vídeos porque no me los bajo, los exporto directamente a YouTube. Así que, bueno, los vídeos irán para allá. Si yo veo conveniente cortar algunos trozos para que sea más corto... Obe, dice el Juan Carlos. ¿Qué hace? ¿Viéndome desde Madrid o qué? Lo que estaba comentando, si iba conveniente cortar algún trocito para que quede más corto... Algún trozo que obviamente no se necesite para nada. Como que yo me levante y me tenga que ir al baño o tenga que parar un momento significativo, obviamente. Si es, yo qué sé, 15 segundos, pues... No voy a ponerme a editar vídeo 15 segundos para que además luego el vídeo... Para que YouTube me lo pille bien después de hacerle el corte tenga que esperar como... No sé si son cuatro o cinco horas. Entonces, esas cosillas. Así que, nada, vamos a empezar la... El juego de Sirio. Y vamos a empezar por la run de Aqua. Porque en su día yo me jugué el Beat by Sleep. Me jugué la run de Ventus y me jugué la run de Terra. Pero la de Aqua la empecé y ya como lo hice desde el principio, pues... Adiós Red Dead Tradition. No, Juan Carlos, no te preocupes. Bueno, le vamos a dar hoy y mañana y cuando tú llegues le damos cañita al Red Dead durante una semana. Esa semana vamos a hacer parón de Quimnojas y a la siguiente vamos alternando. El volumen de tu voz... Un poco... Sí, sé que está un poco bajo respecto a la música porque es que en el menú la música suena muy fuerte. Y bueno, le vamos a dar, vamos a jugar en experto, igual que hemos hecho con los otros. Sí, ya lo sabemos. Obviamente. Vale, te dejo que estoy en el retiro. Venga tú, Juan Carlos. Un placer que te hayas pasado por aquí. Nos vemos. Y bueno, esas cosillas que he comentado antes. Sobre la duración de los vídeos y poco más. Mínimo los vídeos van a durar una hora porque estando en stream hacer un vídeo de menos de una hora es no hacer nada. Así que bueno, lo que sí, debajo del... Un segundo. Debajo del vídeo, debajo de los vídeos que vayamos subiendo de streaming en YouTube, intentaré en la descripción ir dejando, no con notas de tiempo, pero sí ir dejando notas de las cosas que hemos hecho para que sepáis que hemos hecho en el vídeo. Y el orden, obviamente. Pero las notas de tiempo no, porque eso es otro majao de yo ponerme a mirar minutos exactos y linkarlos a la descripción. Que es un majao, que es un coñazo y punto. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué? 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 Hey, ¿qué? 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 ¿... ¿Qué? 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 Ah, lol. No me puedo mover cuando hago esto. Ah, vale, vale, ya lo entiendo. Ah, mira, ahora me dejan elegir. ¿A qué personaje quieres controlar? ¿Terra, Ventus o Aqua? Pues bueno, como ya hemos dicho, vamos con Aqua, aunque su jugabilidad es la que menos me gusta probablemente porque se basa en magia. Y yo soy muy físico y yo siempre suelo tirar ataques rápidos y físicos. O sea que mi modo de pelea sería más acertado con Ventus. Pero bueno, Aqua es la que me falta y aún así vamos a hacer las tres, no os preocupéis. Así que vamos a darle a la historia de Aqua. Ah, esta tiene esquive, ¿no? Parece que vengo. Es que le da un momento al cuadrado mientras me movía y me perece. ¿Quieres volver a combatir? Eh... Ya tiene suficiente. Me ha desgraciado porque te pregunta, ¿Quieres volver a combatir? Y yo iba a elegir que sí, en plan, quería volver a combatir, pero las opciones eran... Eh... Quedarme con el personaje o cambiar y así una de... Bueno, pues nada, pues no vuelvo a combatir. Tuvisteis, ustedes ya están listas. Vamos a limpiar un examen de mañana. Espero que sea tan fácil. Es como el maestro ha dicho, el poder es nacido en el corazón. Cuando el tiempo es correcto, solo necesitas mirar dentro de ti mismo. Y lo encontrarás ahí. Vale, los poderes nacen del corazón A medida que progresar la historia También es posible desarrollar al personaje Con los tableros de comando Ayuda a tradicionales juegos de mesa En ellos podrás mejorar tus comandos Bueno, pues ya iremos viendo A ver de que va esto Porque ahora mismo no me acuerdo en absoluto De como funciona En los puntos guardados Y en el mapa del mundo Otro comando para mejorarlas y conseguir también Otros modos Vale Porque tengo a Ventus ahora Alguien me lo explica Cierto, me rayo un montón Porque en el resto de juegos Al acercarte un de estos Le dabas el triángulo Y en este darle a la X Ahora estoy todo rayado Vale, vale, vale Digo, porque entonces Porque nos han cambiado a Ventus Pero no, no Always Always That would be the last night We ever spent beneath the same stars No, 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 no No, no, no Miki, no puedo crecer la sensación de que algo terrible se va a pasar. Este juego concentra el protagonista, ha cerrado la venta. Ah, vale, ahora es cuando elijo. Pues nada, lo que ya he dicho, vamos con agua. Lo mismo no lo debería, es que lo mismo no lo debería de jugar en el perto porque es que voy a llorar muchísimo. Voy a llorar muchísimo. ¿Este era Jenshin? ¿Se llamaba este Jenshin o algo así? ¿Se llamaba este Jenshin? No es una petición, ni una batalla para la supremacía. No un test de willes, sino un test de corazón. Los dos de ustedes pueden prevalecer, o no. Pero estoy seguro de que nuestro invitado, Master Saiyan-Ontra, no viajó todo este camino para ver a nuestros prospectos más joven en años que falle menos de un monarca. ¿Se llamaba este Jenshin? ¿Se llama Herakus? Vale, vale, entonces me he confundido yo por algo. No sé. ¡Ven! No te preocupes por mí, chau dos enfocarnos en el examen. Pero Ven, estamos en peligro aquí, a ver en tu habitación. No intento, lo esperamos a esto en el camino. No voy a perderlo ahora. Él podría cuidarse de él. Él ha estado entrenando tan difícil como nosotros. Sí. Quédate fuerte, Fanny. Vale, que se controla con éste. Yo le estaba dando botón que no era. Que no me dejan romper ninguna. Y aprendo Hila Encantos. Hila Encantos. Ah, Hila Encantos era. Los estilos de comando. Usa los comandos con triángulo y llena el indicador. Para que se active un estilo de comando. Lluvia Apírica o Exacerbación. Hay diferentes estilos, pero se activan siempre según los comandos que usas. Vale. Eso fue inesperado. Pero uno debe mantener un corazón aún, incluso en las más tratadas de circunstancias. Fue un excelente test. Uno que decidí dejar pasar. Lo que nos trae a tu siguiente prueba. Ahora, Terra y Aqua. Los dos de ustedes se enfrentarán en combate. Se lía. Recuerda. No hay ganadores. Solo la verdad. Porque cuando los poderes iguales empiezan. Su naturaleza se revela. Empecemos. Ah, yo creía que iba a tener que pelear esto. Yo no me acuerdo de lo que pasa, pero... Empecemos. ¿No? Pero... Acá es que te voy a decir cuatro cosas. Mala idea no hacerlo, maestro. ¿Qué haces de Ventus? Él no va a cortarlo. Alguien tiene que romper ese perro. No, no, no. Tengo que mantener la apariencia. Lo sé. Él solo necesita un incentivo para salir de casa. No, 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 no. No, no, no. ¿Qué es eso? ¿Qué pasó? No sé. ¿Por qué no está Ven aquí? Muy bien, entonces. Voy a enviar a mis papeles a investigar. Sí, entiendo. Adiós. Esa fue mi viejo amigo, Yen Sid. Ah, coño, claro. Yen Sid era el mago. No, no. No. No, no. Quhta da la extensión de. Luego de una nueva flota. Claro de la flota. Una que envía en negatividad. Realmente de otros los oceos que se han tomado furiosos. Yen Sid llamó a ellos... ...los Inversed. Como abogados de la piedra, tú estás tratado de caer... ...más de la balanza de la luz y la oscuridad. Los Inversed son ninguna excepción. He intentado pasar esta noticia a Master Xehanort, pero mis intentos repetidos de alcanzarlo han fallado. No hay ninguna conexión, y aún... esto todo me preocupa. Master Xehanort is gone. So here we are. I need you two to get this situation under control. Eliminate the Unversed, and find Master Xehanort. I have unlocked the lanes between. You may use these forbidden pathways to travel between this world and countless others. The darkness looms closer than usual within these spaces, but your armor will protect you. Lastly, remember that order must be kept. You cannot tell anyone there are other worlds. Now go, and fulfill your duty. Yes, Master. Yes, sir. Terra. Consider this an opportunity. A second chance for you to change my mind. What? You must know. I care for you like my own son. I care for you like my own son. If I could have my way, I would name you Master in a second. But how can I, when you are so obsessed with power? Terra. You mustn't be afraid of losing. Fear leads to obsession with power, and obsession beckons the darkness. You must never forget. You must never forget. Thank you Master. I swear. I will not fail you again. Jeje. Oh. Master. I best be on my way. Wait on. Before you depart, I have one other, well, call it a request, of the utmost priority. Yes? I told Terra this could be a second chance to show the mark of mastery. And I meant it. However, that flicker of darkness he displayed during the examination, I can sense it runs very deep. If he were to... If those powers were to prove too much for him to handle, I want you to bring them back to me at once. It's for his own good. He could not bear to lose any of you to the darkness. Of course. I would never let that happen. I promise you I will bring Terra back. Only this time, you'll see he has what it takes to be a master. He's not as weak as you think. He's not as weak as you think. No. No, no. No, no! No, 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 no. No, pero no... No, no, no. Yes. No. No, 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 no. Oh, no, no. La activación de terra es mucho más chula Nada, nos toca hacer De niñera Es que chula, ¿no? Curioso porque terra tiene una especie de moto, ¿no? Ahora puedes conectarte a través del nexo cero O de, ¿no? Nexo D con Ventus Comando de tus aliados Vale En S-Dimensional consume el indicador de nexo De nexo D Claro, el D porque es dimensional Nexo Dimensional Y hasta aquí llegaron Al activarse Y el vínculo se rompe al agotarse La vida se restablece Al activar el nexo Y recoge premios de nexo D para restablecer el indicador Vale Nexo Dimensional Cuando derrotas a enemigos Con el nexo desactivado A veces aparecen estrellas especiales Recógelas para que el nexo dimensional Se haga más fuerte Y ahora también el nexo de terra De acuerdo Trofeo ganado Tres amigos Tres caminos Ya puedes jugar en el tablero de tierra Tierra de partida Tres caminos Tres caminos Tres caminos Tres caminos No recuerdo cuántos mundos visitables había en este juego la verdad Pero en cada de estos suele haber dos o tres supongo Así que si aquí hay tres Bueno cuatro Aquí hay otro puerto Y si hay otro puerto Si hay otro puerto Serán otros dos o tres Y dos o tres Bueno Castillo de los sueños Visitar este mundo Hombre Visitarlo Visitar este mundo Mademoiselle Senorita Espera Aqua Terra 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 Ven 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 Seguro de casa ¿Qué? Creo que Seguro Para ir a encontrar Te En realidad Justo Yo debería escuchar Lo que tenía que decir Oh So ¿Verdad 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 Xeinort? No Pero Parece que Seguro de Puro Harte Fiel Harte 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 ¿Verdad 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 Tienes ¿Verdad 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 Aquie ¿Verdad ¿Verdad The Same Dream Well Yes There's This Girl Here Her Is Cinderella Ayala, me hizo entender lo poderoso que es solo para creer. No importa lo imposible que las cosas se sienten, un sueño suficiente suficiente será suficiente para brillar la oscuridad. Si ves a ella, dame a ella mi gracias. Lo haré. Él va a ser bien, no te darás en cuenta. Pues aquí estamos. Que me equivoco tío, que siempre le doy al triángulo, esto va a pasar un montón. Ocho o nueve mundos dice Helga, vale. Sí, más o menos es eso. Si hay tres en este, más el de tierras de partida, que bueno, eso no lo he contado porque está como fuera, por decirlo de alguna manera. Pues si fueran tres en cada vórtice, pues serían tres, tres y tres. Vuelvo en un momentito. Vale, de acuerdo. Si fueran tres por vórtice, pues serían esos nueve. Vale, vamos a mirar por aquí, vamos a echar un ojo. Forma plantillas de comandos para usarlas en combate. Forma tu plantilla en equipar comandos. Vaya. Recuerda para establecer un acceso directo a un comando. Bueno, ya iremos viendo. Son demasiadas cosas de golpe. El nivel de cisco volátil ha llegado al máximo y su habilidad y la habilidad libre ahora es permanente. Esta habilidad permanecerá activa aunque no esté equipada. Eso está muy bien. Joder, madre mía. Pero esto es que... Tienes muchas cosas, coño. Madre de Dios. Un comando tiene que alcanzar... Sintetiza dos comandos para crear uno nuevo. Un comando tiene que alcanzar cierto nivel para poder sintetizarlo. Usa también objetos en la síntesis para agregar habilidades a los comandos. ¿De acuerdo? O sea, que yo aquí podría meter cisco volátil, ¿no? ¿No? Entonces no lo entiendo. Cierto nivel, pero si no puedes subir más de nivel. Pues porque está equipado. Disponible sin ninguno. Adorno, me adorno. Vamos a ver. Comandos, por ejemplo. Equipar comandos. Uy, toma tiempito a entender todo como funcionan las cosas. Hombre, ya ves que toma tiempo tú. Ahora veo un montón de botones. En todos ponen nuevo. Y en cada uno, cada vez que le doy, me explican cuatro cosas. O sea, estoy ahora mismo que el cerebro se me están intentando conectar las dos neuronas que tengo, ¿sabes? A ver. Hielo, electro. Si yo le doy acceso rápido. Habilidades. Habilidades son bonificaciones especiales. Agrégalas a los comandos de tu plantilla para obtener efectos como Libra o Vitalidad Plus. Para agregar habilidades a los comandos, usa objetos en la pantalla de síntesis. ¿Qué? Ah, vale. Muy bueno. A todos los efectos siguen activos aunque no se equipe el comando en la plantilla. O sea... Ah, plaza es el cuadrado. Saltar y... Y rueda veloz que es... Efectivamente. Es el esquive. Esquive, salto. Vale. No tenemos nada más por aquí. Tiro certero. No tenemos ninguna otra habilidad. Así que... Hame haremos tiro certero para ir subiéndola. Lo que sí o sin entender muy bien son las pasivas de estas, las habilidades... Como en este caso Libra. Pero bueno. Supongo que iré entendiendo cómo funcionan. Carga robusta. Lanzo ataques de carga al amparo de una férrea barrera protectora. ¿Qué pasa si la cambio por esto? O sea, Libra entiendo que está activada... Tenga o no la habilidad. Es decir, Libra la tengo. Que Libra, por cierto, era lo de que marca... Libra era lo de que marcaba la vida de los enemigos, ¿no? Vuestra habilidad de los enemigos fijados. A ver... Equipar comandos. ¿Por qué me sigue poniendo nuevo? Porque tengo habilidades nuevas. No. ¿Por qué se sigue poniendo nuevo aquí? Si no hay nada nuevo. Ah, pues la rueda, veloz. A ver, eso ya está. Lista de comandos. Vale. Golpes finales. A ver. Los golpes finales. Golpes finales mejoran al cumplir ciertos requisitos. Según la situación, los golpes finales evolucionan de distintas formas. Según la situación. Vale. En la opción golpes finales puedes equipar los que tengas disponibles y cambiarles el nombre. ¿Eh? ¿Le puedo cambiar el nombre? O sea, ¿no? Qué curioso es eso. Claro, que no te ponen los requisitos. Voy a renombrar este. No, no, no le voy a cambiar el nombre. Le voy a dejar como está porque si no... Me voy a hacer un lío. Objetos. Ah, 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 ah. Aquacero. Madre mía. Cristal temporal. Usa este objeto en la síntesis de comandos para crear habilidades que reducen el tiempo de recarga de comandos. Vale. Por ahora solo tengo esta. De acuerdo. Nexo de... Este está en el de Ventus. Esto es para ponerlo o no ponerlo, ¿no? Para que me aparezcan o no me aparezcan. Y a la derecha nos ponen los ataques que tiene. De acuerdo. Estado. Bueno, el estado son efectivamente los atributos. Y la encanto. Ese estilo de combate. Se activa al usar comandos mágicos. Vale, pero qué es. Es que no sé cómo va esto de los estilos de... Los estilos de comandos no lo entiendo todavía. Ah, bueno, esto es un acceso directo a... Vale. Estas son nuestras estadísticas. Obviamente tenemos más magia de ataque. Y bastante poca defensa. Eh, coso. No sé qué es el coso. Cumple requisitos del coso virtual. Para que aumente el nivel. No sé qué es esto. Coso. Bueno. Ya nos lo dirán, supongo. Informes. Bueno, los informes... Lo de siempre y guías. Eh, eh, eh... Vale. Son tutoriales. De acuerdo. Bueno, después de estos... No sé. Si vamos aquí 10 minutos mirando cosas. Eh... Vamos a movernos un poco. Vamos a movernos un poco. No. Ah, vale. Está bloqueada en aire. En área. En aire. Vale. Tenemos que subir sí o sí. De acuerdo. Ah, en este juego también nos han metido recibos. Fuegos artificiales. Encuentra las pegatinas repartidas por todos los mundos. Podrás usarlas en el ámbul de pegatinas que encontrarás en el informe. Y obtener puntos. Los puntos servirán para conseguir objetos. Vale. Esto es lo mismo que los puzzles. Lo que pasa es que aquí... Son algunas de pegatinas. Uy, tienes tempi. Vale, vale, vale. A pegar. Esto me pareció absurdo. A ver, ahí mismo. Se puede mover, ¿no? Sí. ¿Tengo más o menos puntos en donde lo ponga? Da igual. Ah, pues sí. Aquí me da 5 solo. Vamos, de hecho. Mientras lo ponga en el aire... Te cuenta 7. No parece que nos pueda dar más. Pues nada, vamos a dejarlo para ir viendo. Colección. Podos artificiales. Pues nada. Menuses, menuses, más menuses. Edi, la X. La X. Bien. Me rayo un montón que los objetos... Te los pongas arriba... A la izquierda. Con el icono de una llave de espada. Porque antes he cogido un objeto y me creía que estaba cogiendo una llave de espada. Tronada. ¿Y eso qué es? ¿Qué es? ¿Qué acabo de coger? ¿Un comando? ¿Un comando? No, no es un comando. Ah, tronada es un ataque. Vale, dispara burbujas que dañan a los enemigos. Y este es un ataque final de estos, ¿no? Descarga simultáneamente una serie de potentes proyectiles eléctricos. Vale, pues burbujas son de agua. Y el otro es, obviamente, de... de Electro. ¿Quién son esas chicas? Oh, si me reconozco correctamente, esa es Lady Tremaine y esas son sus hijas. Hay algo muy malo sobre ellos. ¿Vale? 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 Oh, mis apólogos. Me he equivocado. Sua hermana, lo encontré en el palacio de las estrellas. Un colapero. Una chica de una chica hermosa chica. Y yo voy a buscar más y más y más para encontrar la magen a quien esto pertenece. ¿Vale? Claro, su Hino. Después de todo, finalmente encontré a alguien a quien querías que se casara. En escuchando esa noticia, tu padre, el rey, ha decreido que una chica se va a comenzar directamente a todo el rey. Y yo voy a empezar con la más cerca de la presidencia, la de la Lady Tremaine. La Lady Tremaine. Me debería pagar a la visita. ¿Vale? ¡Vale! ¿Vale? 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 No me parece que haya nada en esta sala, ¿no? ¿Vale? No, no puedo. Ah, vale, vale. Las zonas a pasar son... ¿Cómo? Ah, vale, que esto es allí arriba. Pero yo, obviamente, con este saltito de mierda, como que no. Vaya mierda. ¿Qué es eso? Y le encantó. O sea, cuando le ataca dos obedientes veces... Ah, se carga... Si es que no sé ya dónde mirar, hay tantas cosas en la pantalla. Por aquí no había... Vale, agua, al enemigo. Le cuesta un poco fijar objetivos, eh. O sea, no al personaje, al... El juego, como que le cuesta. Como que no entiende que están ahí. Y la cámara es un poco regular. Ya lo comenté antes. O sea, mientras yo siga pegando... Ay, no me acordaba de estos... De estos señores, de las botas estas. Vale. Qué... Es verdad que le tengo que dar la X para que... Ahí la lleva atrás, crack. No me acostumbro a que hace tan poquito daño. Ahora vengo del otro kingdom hall y acostumbrado a reventarlo todo ya. No es más que auto atacando y esto tiene un montón de comandos y un montón de cosas. Vale, tengo que empezar a pillar que se ataques finales de muy cerca. Son como ratitas, ¿no? Estos bichos. Es verdad, son necientes los que llamó él. El señor este, porque no tienen la marca de los sin corazones, desde luego. Me creía que eran sin corazones, pero no son sin corazones. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Los silencio. Ahí está nubes, ahí está Keirdie. Está por esta en la escalera, vamos, por el nivel de la escalera. ¡Suscríbete! ¡Qué agradable eso de que se metan debajo delante! ¡Me cago en todo! ¡Oh, no perdí otro! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ven! El nexo este es interminable, ¿no? ¿No se gasta en un calabarra o qué? Se gasta súper súper lenta, ¿eh? No se gasta. ¡Ven! ¡Suscríbete! ¡Ven! Ojo, que estos son de los que he escuchado tan cositas. Qué bonito eso, ¿no? Que me gustan a mí los bichos que les pega y te van dando cosas y más, y más, y más, y más. Siento que hay cosas no más. Vale. ¡Lo he hecho al máximo, pero bueno, una buena cantidad! ¡Viva! ¡Llópez! Es para manejar las habilidades cada vez que las tenga, porque, obviamente, al fin nos va subiendo las habilidades. Y conseguimos las pasivas, aunque es tan tan chulo. ¡Llópez! 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 ¡Buenas, Helga! Pues vamos a cerrar, vamos a cortar dentro de poquito. Llevamos ya una orilla. No es porque llevemos una hora, es porque tengo que ponerme a hacer de comer, que aquí son las una y media. Acabamos de subir de nivel. Y hemos conseguido, nos han salido unos bichos que les pegábamos y nos dan un montón de cosas. Y nos han dado, nos han dado aquí un montón de cositas. Cristal fresco, nube lujosa y tarta de cumpleaños. Son ingredientes, por lo que parece, para más algo. Y... ¡Uy! Ya está. Ah, mira, aquí tenemos... El nivel en el que están las habilidades. Oye, porque está el 99 y no sube. Tiene la parra entera. El hielo. Vamos a buscar una... Ah, vale, por aquí ya habíamos intentado y no vamos. Vamos a buscar una zona de guardado y ya... Y ya paramos hasta... Hasta dentro de... De... Bueno, lo que tarde yo en hacer la comida y comer, vamos. Vamos, no... Está, hielo nivel 2. Perfecto. La carga robusta está muy bien, eh. Hace un montón de daño, mueve para delante, protege... Está, sinceramente, bastante bien. ¡Ja! ¡Ha! Lo que se ha activado aquí. ¡Gotcha! Lila, encanta. Viste que está todo chulo. ¡Ja! ¡Hielo nivel 2! Un ataque atrás a otro Siguiente Este, este había desaparecido Ah, vaya Salta Uy, mira, activa a Lila en campo No pasa nada Se va gustando mucho y muy fuerte Las habilidades para que se vayan subiendo Vamos, no por otra cosa Además, como se recargan bastante rápido Por lo que se ve Un ataque atrás, madre mía Freeze Me ha llegado a dar Ahí está, reventado Vale, pues esta es la zona por la que hemos venido, creo Así que, para allá Hecho de menos poder volar Si vamos así, vamos bastante rápido Son muy divertidos los comandos Si, la verdad es que entretenen un montón Porque puedes estar spameando habilidades todo el rato El peligro que tiene eso es que yo me confíe Y empiezo a darle a todos los botones Y al final me como una mierda Vamos a activar otra vez Vamos a activar otra vez Vamos a activar otra vez ¡Electro nivel 2! ¡Perfecto! 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 ¡Electro! ¡Ay no! ¡Que si me gasta esto! ¡Que no lo estoy usando! ¡No, no, no, no! ¡Sí! 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 ¡Ahí está! ¡Revienta, hombre! ¡Revienta! ¡Eplotó! Vale, vamos a limpiar esta zona Y allí ya estoy viendo una zona de guardado Así que vamos a limpiar este sitio Vamos a coger todo lo que haya Vamos a matar a todos los bichos que salgan Y ya me he vuelto a equivocar de botón Y... Vamos cerrando... Un ratito ¡Otra vez! ¡Venga! Que lo oí conscientemente Y aquí no llego Últimamente No me puedo hacer... No, no. ... Y el siguiente juego me lo ha dicho, que las cosas se activan con la X, tío. O sea, a mí me explota el cerebro. Ya, es que no, no se puede. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Y esto cubriéndose! ¡Tunder para ti! ¡Mierda! ¡Peguna! ¡ prickle! ¡Peguna! 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 ¡ irony! ¡Va! ¡Eh! 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 Había عندado sin llegar al máximo porque... es que me hacía pupita allá. ¡Eh! ¡Eh! ¡Cuidado! Es mal que como se pone así tardísima, ¿eh? Menos mal. ¡Thunder! ¡Feliz! ¡Sí! ¡Thunder! ¡Feliz! ¡Ah! 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 ¡Feliz! ¡No es que le eches al enemigo un rayo! ¡Si no que caen rayos alrededor de ti! ¡Respístate! ¡Feliz! ¡Sí! ¡Thunder! ¡Sí! ¡Sí! Tiro burbuja nivel 2 Perfecto No, al aire no Por aquí había puntos, ¿no? Por aquí había puntos, ¿no? ¿No? ¡Sí! ¡Electros! ¡Feliz! ¡Sí! ¡Vamos! 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 Tampoco me enteraba yo, ¿eh? ¡Vamos! 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 Es que ya se había acabado el... Mira, que me lo habría parado o algo, porque... ¡Sí! ¡El aire! ¡Vamos! ¡El aire! ¡El aire! Ah, bueno, mira, estábamos suficientemente cerca. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!